Integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso en Pérez Celedón aclararon algunos puntos sobre el robo que ocurrió durante los festejos cívicos de la localidad en abril de este 2022. Según indicaron, se da raíz de algunos comentarios que circulan en redes sociales, donde se involucra a la agrupación, que por muchos años, según afirman, ha trabajado con la mayor claridad posible y no quieren que se manche la imagen. Diego Campos, quien es vicepresidente de la organización, indicó que hubo varias situaciones que no les parecía, por lo que se le pidió la renuncia a Diego Madriz como presidente. Convocamos a una reunión de junta directiva en donde el señor Diego Madriz aclara ciertos puntos y nos damos cuenta que él, al final de cuentas, estaba detrás de la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón, estaba como presidente de la Asociación de Desarrollo y también colaboró en las fiestas cívicas con la contratación de Chinamos y la empresa Ciudad Mágica. Todas estas cuestiones nos preocuparon y nos preocupó mucho la imagen de la Asociación de Desarrollo Pedregoso y en ese sentido sí queremos aclarar a toda la ciudadanía del Cantón, a la comunidad de Pedregoso principalmente, que es a la que nos debemos, que a partir de la siguiente semana que se dan las fiestas cívicas y que terminan, nosotros solicitamos la separación del cargo de don Diego Madriz de la junta directiva y él pues sí accedió en virtud de los cuestionamientos y de las cuestiones que estaban pasando y para atender sus cuestiones, bueno, para atender precisamente esta denuncia en el ámbito judicial del robo y todo lo demás y para sanidad y de la imagen de la Asociación de Desarrollo. Y las fiestas se hacen precisamente en carrera porque ya el Ministerio de Salud habilitó en ese mes que no se usara código QR y todos los requisitos que estaban pidiendo, entonces lo vimos como una oportunidad de que la gente necesitaba fiestas. Cuando se da el robo y se da todo el tema de lo de Pedregoso, le pedimos la renuncia al señor Diego Madriz y yo asumo como presidente. Las relaciones en este momento con él, que sigue siendo vecino de la comunidad, no son muy buenas. No, las relaciones con él siguen siendo cordiales, nosotros nunca, o sea, no somos los jueces en esta situación, somos afectados, sí, pero hemos tenido una relación muy abierta, muy cordial todavía con don Diego, nosotros no podemos ser parte y decidir si él está involucrado o no en esto, que fue un robo, que así se está manejando. En el tema del robo se informó inicialmente que eran 25 millones de colones producto de las fiestas cívicas, sin embargo, por misma aclaración de Madrid, de esos recursos solo 3 millones de colones pertenecían a esta asociación y lo demás a la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón. La preocupación nuestra al principio fue mayúscula, lógicamente se perdieron 25 millones, sin embargo, en la reunión que sostuvimos con Diego Madriz, ya les he dicho, pues él nos informa que de esos 25 millones, 3 millones de colones eran de la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso, en eso sí quiero quedar claro, y el restante monto era o pertenecía a la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón. En este caso, entonces, al final de cuentas, la asociación entonces sí tuvo ingresos por esos festejos. Claro que sí, pues a pesar de que las fiestas se hicieron un poco apresuradas, muy poco tiempo, y no hubo la afluencia que deseábamos, sí dejaron ganancias para el pueblo pedregoso, sí, a pesar de esa pérdida, las ganancias anduvieron, y aquí está don Alonso, el presidente de la Asociación, creo que 5 o 6 millones de colones, el total tomando en cuenta esos 3 millones si no se hubieran perdido, creo que al final de cuentas, lo líquido que quedó fueron unos 3 millones, pero al final de cuentas sí dejamos un dinero en las arcas de la asociación. El tema del robo se sigue en instancias judiciales. En la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso, esperan continuar realizando actividades en beneficio de la comunidad.